Esta es la noticia número 9 Sting, Metallica, Guns N' Roses y el mismo 5 del Sol hicieron de este 2010 un año lleno de grandes espectáculos Colombia se convirtió entonces en una parada necesaria de tours musicales y shows inolvidables El año inició con la segunda visita de la legendaria agrupación de Los Ángeles Metallica El montaje, el sonido y sus guitarras hicieron de su show una obra maestra en el escenario Esto es Metallica, recorremos el mundo mostrando lo que somos Y claro, las sorpresas no pararon porque el ex líder de Police, Sting, arribó a la tierra del café no solo para cantar el británico trajo con sus líricas una importante ayuda social Colombia es hermosa, tengo que volver La convivencia, la libertad y la adrenalina se unieron en la versión número 15 de Rock al Parque Un cumpleaños donde el argentino Andrés Calamaro fue el encargado de apagar las velas del festival más importante de Colombia Yo creo que ya Colombia demostró que es un país que está acorde con las exigencias internacionales de los artistas Pero uno de los momentos memorables fue la llegada de Axl Rose Líder de Guns N' Roses Los chicos malos de Boston, R. Smith Espectáculos impecables, llenos de energía Y por supuesto no podían faltar los Jonas Brothers con su gira Cam Rock Los pequeños seguidores aún recuerdan su llegada y posterior presentación que cautivó a sus fanáticos Los homenajes del 2010, año que será recordado por la visita de leyendas musicales Que a través de sus conciertos cumplieron el sueño de miles de colombianos